El Misteri Delz en Alicante es también conocida por los licitanos como la Festa. Este año coincide con el décimo aniversario de la declaración de la Festa como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Se celebra de forma interrumpida desde hace más de 500 años, los días 14 y 15 de agosto de cada año. El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, acudió a la representación y destacó que el Misteri Delz se ha consagrado como símbolo patrimonial y cultural de todos los ciudadanos de la comunidad valenciana. Hoy nos podemos sentir todos muy orgullosos porque estamos disfrutando todos de la fiesta, de este signo de identidad que no solo nos proyecta a nivel nacional sino también internacional. Por eso mi presencia y la de miembros de mi gobierno vienen a demostrar el compromiso para no solo defender y promocionar sino también difundirlo y proyectar esta imagen de cultura y defensa de lo nuestro ante el exterior. Por eso hoy es un día de fiesta para todos. Debo felicitar al Patronato y al Ayuntamiento del Che porque permite que todos podamos participar con ellos de esta gran fiesta de la cultura y la defensa del patrimonio de todos los valencianos. El presidente ha reafirmado el compromiso de la Generalitat con el Misteri Delz y ha recordado que como ha hecho durante los últimos años, el gobierno valenciano seguirá impulsando su conocimiento, promoción, ya que contribuye a la difusión de la imagen patrimonial y cultural de la comunidad valenciana en el resto de España y en el exterior. Gracias por ver el video.